Investigadores españoles aseguraron este martes que hay grandes posibilidades de haber encontrado parte de los restos de Cervantes, cuya novela Don Quijote sigue cautivando a los lectores a través de los siglos. Miguel de Cervantes a menudo es elogiado por haber escrito la primera novela moderna. Este murió en 1616 después de haber solicitado el entierro en un convento de Madrid donde desde hace casi un año los investigadores han estado buscando en el subsuelo huesos que ahora consideran que contengan algunos del autor. La conclusión que está en ese dosier dice, en definitiva, a la vista de toda la información generada de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de esa reducción se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Esa es la conclusión. Los investigadores advirtieron, sin embargo, que puede ser imposible garantizar que los huesos son los del escritor. Estamos convencidos de que tenemos entre esos fragmentos algo de Cervantes. Pero no obstante, no lo puedo decir en términos de certeza absoluta. Las coincidencias y las no discrepancias de la articulación de los elementos de carácter histórico, arqueológico y antropológico nos llevan a considerar que ahí estaría Cervantes en términos razonables. Durante sus excavaciones, los investigadores encontraron la madera podrida de un ataúd con las letras M y C marcado en tachuelas. El descubrimiento del ataúd fue anunciado inicialmente en enero. El paradero de la tumba de Cervantes había sido un misterio desde que el convento de las Trinitarias fue reconstruido en el siglo XVII. Los restos de Cervantes, una mandíbula, varios huesos de los brazos y la cadera, junto con los restos de su esposa Catalina de Salazar, se encontraban en un estado de profundo deterioro. Ambos han sido identificados a través de evidencias históricas y arqueológicas, pero no de ADN. Tenemos una conclusión, en la que no hay discrepancias y hay muchas coincidencias como para señalar que en el conjunto de fragmentos de hueso que hemos encontrado en la cota más profunda de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias, puede estar representado Cervantes y las demás personas que fueron trasladadas desde otro lugar del convento a esa posición. Leomar Córdoba, Univision Noticias.com